Servicios de proyectos básicos, agua y alcantarillado es esencial, el tema de energía eléctrica para los barrios y las comunidades. Es muy obvio que la necesidad más importante es la salud. ¿Qué tipo de emprendimientos, o sea, público o privado, tal vez podemos emprender a partir de que se generen fuentes de empleo? La salud que realmente necesita un poco de financiamiento y de la educación. Por ejemplo, el tema del gas, el tema del gas, eso debería ampliarse también a las comunidades. Primero a la educación, a la salud, realmente es importante que diario existen más enfermedades. Ver el sistema de salud y ver sobre todo el tema de los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado y demás. Yo pienso que deberían ser en los barrios, o sea, hay muchas calles que no están empedradas, asfaltadas, y también el agua, ¿no? El tema del agua, también hay barrios que no tienen agua también, ¿no? A mi manera de criterio sería, bueno, ¿no? Mayormente, como siempre todos dicen, que lo más importante es en la educación y en la salud. Para mí sería eso lo primordial que deberían priorizar.